vean amigos me encuentro con don ángel va ángel zamora don ángel zamora usted aquí tapachula de aquí usted tiene aquí una reliquia don ángel verdad usted era de mi padre de su papá modelo 54 54 bien amigos acá tiene don ángel una banquita usted es para transportistas es nada más para mover para movernos acá en la ciudad era de la rodada 17 ahorita se bajó a 16 y 6 sí porque se ven grandes las llantas de tres toneladas es de tres toneladas y se le decían apache el apache que te cuento la manejado en ángel usted pues lo máximo 100 para no provocar desgracia de vez que hay carros que se enfrenan y les va a ir a dar uno y que esta cosa es puro fierro una pachón tantito ya lo le ha pasado ángel así que tantito le ha chocado no no ninguno y ni quiero que se vayan a dar conmigo porque usted no es el que lo choca que lo va a chocar en el otro bien amigos don ángel que carro tiene esto esto es puro fierro del mero bueno entonces este es el apache no en una de las chevroles que le muevan el apache y lo ha conservado bien a 100 kilómetros dice que lo han dado entonces pero ha sido nada más de casa para tantito cuando mi padre la comprobar tenía sus cafetales pues fue cafetalero acá arriba tapachula la zona alta bien la finca santa isabel se llama por donde queda es por un lado arriba de elegido el edén estaba a un lado de la finca maravilla así si hasta allá arriba desde ya se acaba la cosecha de café pues estaba jovencito imagino chico ahí aprendimos a manejar y cómo lo tiene por dentro de un ángel si está bien puedo verlo tantito bien amigos que chula tiene un ángel acá 68 años dice verdad vean amigos el carro aquí viene pues aquí trae la despensa no pero aquí tienen los asientos todavía se ve bueno don ángel a pesar de la edad que tiene el coche citó aquí tiene pues el embrague el acelerador todo el lo que era el panel no y si le sirve todavía alguno de esto ya no y si el de velocidad como se ve bonito y éste era todo lo que era la cabina para dos personas tres tres personas delgadito también gordito también gorda no se sale la puerta pero vean amigos este carro es una chulada tiene una reliquia muy bonito carro es muy bonito y la esencia no le ha quitado me imagino que la placa lo mejor le ha hecho algo se repuso porque antes era era todo listo para no resbalar y pues era para que por la lluvia no donde quieras hierro donde quiera está bien pues vamos a darle una vueltecita para que la gente vea bien cómo es el carro bien chula chula de carros y don ángel y si en octubre es lo que están diciendo pero como ve cree que si alguno se caiga por acá el que venga borracho va a caer es lo que yo dije ahorita esperemos que no haya pero pues acá andamos aquí ahorita que me di cuenta del carrito le tengo una fotografía de enfrente del coche que están esperando a no no es su familia es donde está el ángel de la wey ahí lo andamos ahí está bien entonces don ángel esto va a ser reliquia para alguien para su nieto para ellos son las generaciones que vienen a ver si lo cuidan va a ver si lo cuidan va a ver si lo cuidan así es como lo cuidan y las luces todavía le jala don ángel sí a la canción que todo está bien hasta dónde ha ido este carrito hemos ido por tomadero la barra de san jose todos los lugares tan simón tan simón ahora está todo bonito antes no era pura arena pues hay el trabajo en las areneras la arena van y cosquilla la silla no estos son pesados tocar imagínense tres toneladas carga este carro dos toneladas 3 3 toneladas y no se no se baja no se para no nada no le hace ni cosquilla no es que es bonito